Hola profes, les voy a enseñar cómo adjuntar audio en las fichas en la herramienta GoConcare de la caja de herramientas. Bien, ya hemos confeccionado nuestras fichas. Están las del frente y las del revés. Y vamos a hacer un clic sobre estos auriculares que vemos aquí. Si nos paramos encima, nos va a salir atunitar audio. Observen. Vamos a dar un clic. Y aquí nos va a salir archivo, URL, grabar audio. Colocamos un clic en grabar audio. Nos va a salir dos botones, grabar y stop. Damos un clic aquí para empezar a grabar. Y cuando terminamos, colocamos un clic en stop. Veamos. Noria. Noria. Y nos fijamos en el audio. Damos un clic aquí. Noria. Noria. Si no nos gustó, borramos. Y podemos grabar nuevamente. Noria. Noria. Y ahora podemos escuchar. Noria. Noria. Si nos gustó, entonces colocamos guardar clic. Si no nos gustó, ponemos borrar y grabamos nuevamente. Yo voy a colocar guardar clic. Aquí se está guardando. Y cuando termine de guardarse, va a estar azul alrededor. ¿Lo vieron? Eso quiere decir que ya está listo para insertar. Y coloco insertar. Y ya está el audio. Y nos fijamos porque dice reproducir audio. Noria. Noria. Veamos otro ejemplo. Clic en activar audio. Grabar audio. Y empiezo a grabar. La N suena. La N suena. Noria. Noria. La N suena. Nos fijamos. La N suena. La N suena. Noria. Noria. La N suena. Coloco guardar clic. Aquí vemos que se está cargando. Esperamos que se ponga en verde. Ahora sí, insertar audio. Y ya está. Listo. Cuando veamos. Nuestras fichas. Va a tener ya el audio. Avión. 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 Damos un clic para voltear a la ficha del revés. La A, A, C, A. La A, A, C, A. La viola, viola, A, C, A. Podemos pasar. Ballena. 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 Damos un clic. La B, A, C, B. La B, A, C, B. Ballena. 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 La B, A, C, B. Y listo. B, A, C, 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 B, A, C Gracias.